Música Préstame la nariz No, no Bueno, como esta mi gente? No te es chevere, cuadro Como te fue? Me tiene gozando No te no se da, pero estas pegado, cuadro Oye, que va a ir buscando nariz por todos lados Buscando nariz acá Fue a San Roque Rebolo la tía y trae nada ¿Cómo te parece? Buscando nariz, la trae la precisa Una marimonda sin nariz Una marimonda sin nariz Préstame la nariz Préstame la loco, alquílame la loco Si el Joey viviera, se lo hubieras dado el Joey ese Es que yo soy seguidor del Joey de Pelaito En estos días en el entierro del manager de CL2 Me encontré con Mari y Mari me decía Ay, Fanta, ¿por qué no se lo diste a Álvaro? Pero ya eso era para Álvaro Es que yo tenía como si tuviera 20, era para el Joey Siempre voy a vivir como si tuviera 20 Porque Álvaro, ya tú sabes, el Joey ya tenía Su barriguita y su nota Entonces, hey Álvaro, te tengo un tema y tal Te vas a poner cintillo tipo frusco Te vas a poner la mecha de frusco En los pedacitos Como si tuviera 20 Como si tuviera 20 Voy a la ciudad Yo a Arroyo lo íbamos a hacer así Íbamos a hacer los coros más los pedacitos de 20 O sea, préstame la nariz No, él como si tuviera 20, te estoy contando Después venía el tono porque es que era un CD hecho para Yo a Arroyo Exacto Lo que pasa es que como Álvaro se nos fue Entonces, la viuda del Joey, el fantasma Que la verdad, Marilu que es amiga, la verdad Y yo, loco, yo creo que me llegó la ola del fantasma Vamos a sacar la notica Yo recuerdo con Álvaro José Arroyo González Él con tremendo, tremendo sago grandote Y yo con una tiendecita enfrente rebuscándome con el piano Y entré a trabajar con él Y yo, me daban, los números no me daban Álvaro, me voy Cálmate, fantasma, cogerla suave, bendecido Bendecido, cogerla suave Que ya vienes tú en la nota Entonces yo le decía, oye Maradona, tú eres un genio Y él me decía, tú también Y yo, ira, 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 ya viene Fanta, ¿y quién fue el que le compuso a Coronel? Sin tu cariño, soy como un niño ¿Y quién fue el que hizo? Al tiburón, yo lo sigo ¿Y quién fue el que hizo? Me tenía pillado ¿Y quién fue el que me hizo el arreglo? Sabe, olvida, mujer Y yo, eres tú, fantasma Entonces, frego, cogerla suave Que tú tienes tu nota Esto es de genialidad Tú tienes tu nota Entonces cuando el burro le dijo a la burra Entonces, viste, te lo dije Que tú siempre pensando en los burros Fanta, ¿hasta dónde llegaste? ¿Cuándo fue lo más lejos? ¿Cuándo, en qué momento Llegaste a la distancia más lejana Lejana a la que llegó Joe Arroyo? ¿A qué lugar del planeta? Bueno, con Joe Arroyo era sorprendente Este, íbamos en Sudamérica Estuvimos en casi todos lados Pero lo que más fuimos, yo digo Que fue Breda, Holanda O Bélgica En Bélgica Porque antes de morir Habíamos hecho Madrid París Barcelona Después llegamos Costa Rica Habíamos hecho Guayaquil Y Álvaro se nos fue Cuando él menos lo esperaba Porque él me decía Yo estaba tomando un producto Para coger la nota Y le dije Fanta, te veo piñudo Yo me lo voy a poner así Incluso el Joe me había dicho Fanta Tú no sabes Que el médico que operó Maradona Me va a quitar Los bebés Porque nosotros le mamamos gallos Y que, ¿cuándo es el baby shower? Cuando él tenía su barriga A mí lo que me impresionaba Era que el Joe Arroyo Donde llegaba No solo habían colombianos Habían cubanos Imagínate tú Que nosotros llegábamos a Miami Y los que nos recibían En limusina Y nos llevaban A los programas de televisión Eran los cubanos Bueno, porque quiero decirte Que en La Habana Uno de los personajes De los cubanos de hoy Joe Arroyo Está en esa lista Total, total Ahora imagínate Los de Miami Que se lo avanzaron Hicimos un baile en París Y estaba lleno de africanos Había africanos Que daban miedo Claro, y esos Y yo me acuerdo Que el negro nada más Levantaba los brazos Y eso Una nota Una nota bacana Que se nos fue un bacán Oye Fanta Pero tú allá entre nos Tú no sientes a veces La energía del Joe Porque yo te siento a ti Como metido en la piel del Joe Es que eso es lo que me dicen A mí me invitaron Al Carnaval de las Artes Y estaban homenajeando A Joe Arroyo Pero también a Isaac Villanueva Claro, que fue el hombre Que inició todo Entonces, el tipo que estaba Es que ese fue el Que se inició la película Camilo Pombo Me estaba entrevistando Y me decía Que por qué yo no dejaba salir Al Joe Arroyo Y entonces A mí personalmente Que soy discípulo musical Del maestro Joe Arroyo Me da pena Ponerme a hacer las cosas de él Pero él me decía Lo que pasa a Fantasma Es que tú No te pones a hacerla A ti te sale la película Te sale la película Te sale como si te impregnara Entonces, a mí todavía La obra y me duele mucho Que Joe Arroyo Se haya ido Pero yo estoy seguro Que al man Le alegra que tú estés Eso fue lo que me dijo Camilo Pombo Ahí loco Pero deja que salga la nota Y yo me he revisado En las entrevistas Y en la nota Y yo Uy zona Parece que estuviera En estos días Que fuimos a hacer el video Con la rebelión De las auténticas Marimondas Del Barrio Bajo Con el pavo Que era llave del Joe El pavo y todas las Marimondas Decían Ojo, pero es que Parece que estuviera Entonces me puse una vaina Que le regaló el Joe Arroyo Coge el poder Fantasma Que tú eres Del legado Que tú no puedes Dejar morir la noche A ver, te quiero decir Que esto de la nariz La esencia De Joe Arroyo Como tú dijiste Que ya no es Joe Sino Fantasma Són Que estaba yo ahí Vacilando Y yo digo Es la idea La idea es recuperar Y rescate De no dejar morir Al hombre Que cogió el folclor Costeño Y lo llevó al máximo Y con el voltaje tuyo Porque es que ya Tú eres como Digamos No quiero Es decir Manejar la vaina A ese nivel Tajante Pero tú eres como La continuación Del man Yo diría que Mejorándolo En relación A las actuales Circunstancias Porque uno Porque uno Sin darse cuenta A veces También se va Alejando De las nuevas Promociones Tú tienes El voltaje Nuevo Sí, sí Lo que pasa Es que Eso era lo que Me decían Quiero decirlo Con el respeto De ese maestro Y te lo agradezco Te lo agradezco Pero te voy a contar Una anécdota Lo que pasa Es que yo me canto El fandango El folklor Hago el chande Hago Y el Álvaro Cada vez que tenía Un toque Un evento En su casa Me contrataba a mí Para que tú lo divirtieras Entonces me decía Fanta Tírate un paso Fanta Porque yo decía ¿Y dónde está la bailarina? ¿Dónde está la bailarina? Bailarina Tírate un paso Bailarina Entonces Fanta Es que tú eres una nota De pronto Estás Cantando una rapa Y después Salí con Daddy Yankee Tú eres malo Esa era la nota Eres un irresponsable Exacto Entonces Eso es lo que trato yo también De mezclar Los jóvenes de la cosecha pasada Y los de ahora Claro Estás interpretando La última fumada Exactamente Eso es lo que le estoy diciendo Mira Pueden venir muchas cosas Y que hidro Que gris Pero todo el mundo Termina con la criolla Ah La propia Esa es la de la nota Esa es la La que come El hombre de tierra Exacto La que te pone La que te deja entonado Esa es la gallina Que alimenta HA 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 HA